Bueno, vamos a aprender un poco a ver lo que ha pasado en el sistema viendo el visor de evento. Para entrar en el visor de evento podemos hacer clic en inicio y ejecutar el comando Event Viewer, Event VWR. Le damos a Intro, esperamos un poquito y ahí lo tenemos. O hacerlo de una forma un poco más arcaica, inicio panel de control, herramientas administrativas y visor de eventos. El caso es que en el visor de eventos tenemos aquí vistas personalizadas, eventos administrativos, registro de Windows, registro con aplicaciones, suscribiros. Bueno, nosotros vamos a ver visor de eventos local. El visor de eventos local, como dicen los apuntes, hay cuatro tipos de errores. Los críticos, que suponen un fallo para el sistema, errores no tan críticos, advertencias, información de cosas que han ocurrido mal. Como veis, críticos, críticos, si queremos verlo, le damos al más y aquí pone Kernel Power. Yo no sé lo que es esto, le voy a hacer doble clic, ¿vale? Y entonces se me abre el error. Ha ocurrido varias veces, me dice la fecha y la hora y me dice que es exactamente lo que ha ocurrido. Dice, evento 41, Kernel Power. Se reinició el sistema sin apagarlo limpiamente primero. Este error puede producirse si el sistema dejó de responder. Se ha bloqueado sin interrumpir el suministro eléctrico de forma inesperada. ¿Vale? Pues ha ocurrido toda esta fecha, incluso varias veces. ¿Vale? Y puedo ver qué ha pasado. ¿Vale? Vamos a darle para atrás. ¿Qué más ha pasado? Drive, ver, feint, works, user model. Ni idea. A ver lo que es. Error en al menos un controlado en modo usuario. Se interrumpió el proceso de asignación de host. Se puede interrumpir temporalmente el acceso a los dispositivos. Un error de driver, por ejemplo, que el ratón cuando yo enchufo este no lo detecta y entonces falla. ¿Vale? Y lo graba también. Es crítico porque pierdo el acceso al dispositivo. Esto ha ocurrido el 29 de marzo. Ayer. Esto fue el disco duro. Que lo conecté. ¿Vale? Y lo quité. También tengo errores. Errores. Vamos a ver qué errores podemos ver. Mira, el backup for all que lo hemos instalado. El de copia de seguridad que me dio error a la arranca. ¿Vale? Me dice copia de la copia de seguridad de cursar abortada. ¿Vale? Es decir, incluso de los programas me guarda los errores. ¿Vale? No solo de... A ver, que más programas hay por aquí. A ver, ha habido uno por aquí. De HCP Client. Servido de HCP denegó la concesión de la dirección para la tarjeta de red con dirección tal. ¿Vos acordáis lo que era de HCP de redes? ¿Vale? Pues me da los errores cuando no puedo asignarle una dirección IP. Fijaros que este error se produce un montón de veces. Y se graba cada vez que no se puede porque esto ocupa por cualquier razón. Y así podemos ir viendo todos los errores que se han producido y los eventos. Advertencia. A ver qué advertencia me da. Disco. A ver qué pasa con el disco. Erro detectado en el dispositivo. O sea que aquí puedo ver que el disco duro falla. De vez en cuando. Puede ser algo normal, pero también puede señalar que el disco duro se está... Se está poniendo malito. Copia de seguridad de Windows, se cancela la boca de seguridad. Ya veis que podéis ver esto, claro. Y por último, el nivel más bajo de información. La información sobre, por ejemplo, MySong Portal Service. Sobre distintos programas. El caso es que desde aquí puedo acceder a la información y a los errores de todos los dispositivos que tengo. ¿Vale? En cada ordenado puedo saber cuándo se ha apagado mal. Puedo saber un montón de cosas que se han hecho con el ordenado. Luego, si me meto en registro de Windows, veo cómo Windows ha gestionado los distintos eventos de error. ¿Vale? Como veis, tiene un montón de información que, bueno, nosotros no nos vamos a meter en tanta profundidad. Pero si el año que viene hace un ciclo formativo, grado medio, empezaréis a ver más eventos, más error que haces. Por lo menos, sabe que existe. ¿Vale? Registro de aplicaciones. Eventos de hardware. No ha habido ninguno. Navegador. De clave. ¿Vale? Pues nada, con esto y un bizcoce, podemos guardarlo, podemos buscar, pero ahora mismo no me interesa. Todo lo que sepáis dónde estáis, podáis entrar y ver qué errores ha habido.